Hola, ¿qué hay? Te voy a enseñar cómo hacen los grandes magos para hacer desaparecer hasta un elefante. Fíjate qué fácil es. Cogen y se ponen en el teatro, cogen el escenario y con un panel tapan. Bien, así, perfecto. Así. Muy bien. Y este, por delante, también lo tapan. ¿Qué es lo que hacen a continuación? Cogen un elefante, a mí como aquí no me cabía, voy a hacerlo con una carta para que tú entiendas qué es lo que hacen, y colocan el elefante dentro. Ya está. Después de los pases mágicos, retiran un panel y retiran el otro y el elefante ha desaparecido. Así lo hacen. ¿Te ha gustado o no? ¿Sí? Pues ya está. Te voy a hacer otro juego. Corta, 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 que se ha visto el secreto. Corta, corta. Bueno, no, no cortes, no cortes. Como ya me he despistado y lo has visto, te lo voy a explicar bien. Mira, cuando se ponen los paneles, el elefante se oculta debajo. ¿Ves? Entonces cae a esta parte de aquí atrás, ¿lo ves? ¿Está claro, no? Entonces cae a esta parte de aquí atrás y nadie lo ve. ¿Por qué? Porque normalmente nos dejamos, los magos nos dejamos que se ponga nadie detrás. Es lógico. Entonces, ¿qué hacen los magos? Cogen un panel, cogen otro panel y cogen el elefante y lo dapan. ¿Vale? ¿Qué hacen después? Retiran un panel, retiran el otro y lo más importante, que es lo que te he explicado, es que no se vea por detrás. Porque así se vería el secreto. Y tú sabes que los magos nos gusta guardar el secreto. Entonces, si hay alguien que se pone detrás y nos ve el secreto, ¿saben lo que hacemos? Magia de verdad. Retiramos y nos damos cuenta de que no hay nada. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.